Bueno, ahora tenemos una gran sorpresa, lo dijimos en toda nuestra actividad informativa que tendríamos a uno de nuestros artistas invitados y me gustaría que lo conozcáis. Vamos a presentar a Fran Martínez. Queremos darte la bienvenida Fran, queremos darte las gracias por esta oportunidad que nos das de extender tu música, tú eres un artista que lleva muchísima trayectoria y que recientemente este año has lanzado tu nuevo disco. Sí, primero muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con todo el barrio de Campanar. Darte las gracias Enrique por darme la oportunidad y como bien dices saqué en febrero mi primer álbum solitario que se llama Baila con la lluvia, es un EP de cinco temas y se puede conseguir en plataformas digitales, en Spotify, en Apple Music, en Google Play Store. La verdad es que está funcionando muy bien y nada, espero que lo que oigáis hoy os sirva para tener un poco de, os pique la curiosidad, entráis en esas plataformas o en YouTube y me busquéis Fran Martínez Baila con la lluvia y saldrá mi álbum y mis canciones. No solo curiosidad, van a saber cuando escuchen tu música, sino el gran artista que eres Fran. Para nosotros es un honor que formes parte de esta actividad informativa, Campanar, nuestro barrio. A partir de ahora eres un vecino más de nuestro barrio, de nuestro pueblo. Estamos en el epicentro del barrio de Campanar y el público que está aquí presente seguro que ahora le va a dar un aplauso, que se va a escuchar no solo en Campanar sino en Benicalab también, un aplauso grande porque va a cantar uno de sus temas que forma parte de su nuevo disco. Así que adelante Frank. Pues muy bien, muchas gracias. Como os he dicho voy a tocar y a cantar Baila con la lluvia. Espero que os guste. Baila, baila, aunque no lo esperabas, ha empezado a llover. Baila, 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 baila y la lluvia resbala bajando por tu piel. Gente que pone mala cara Pero tú te sientes bien Muy bien Alguien mira desde una ventana Sonríe cuando te ve Saltar, correr, defender De las calles mojadas Tus pies se descatan Buscando mil charcos que vaciar las gotas Jugando frías sobre tu espalda Y bailar Baila 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 Con la lluvia Tu corazón Quiere estallar Cuando abres las alas Y echas a volar Hay tantas cosas Que quieres cantar Que quieres gritar Y en las calles mojadas Tus pies se descatan Buscando mil charcos que vaciar las gotas Jugando frías sobre tu espalda Y bailas Baila 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 Con la lluvia Con la lluvia Con la lluvia Eres música Sonando en un mundo Que grita y que llora Lluvia que cae Deja que fluya Deja que fluya Cambia tu historia Baila 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 Con la lluvia Baila Con la lluvia Baila 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 Con la lluvia Baila 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 Con la lluvia Na 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 Baila Baila Con la lluvia Muchas gracias Gracias, gracias Un placer estar aquí, de nuevo Muchas gracias